Esto me encanta, esto me encanta Stage Manager with an external display Y mirad, pantalla completa ¿Qué parece? Parece Mac OS, ¿verdad? Pues no, no es Mac OS Puedo usar Screen Mirroring O... Y ahora muevo aquí Vamos a abrir Safari ¡Ole! Y si quiero abrir Safari ¿No puedo abrir Safari a ventana completa? Voy a hacer zoom Añadir otra ventana, minimizar A pantalla completa Tener ya a pantalla completa Safari Esto es como tener Mac OS Esto rompe la dependencia de Mac OS Y transforma el iPad en un pasito más para Mac OS Y me pone aquí Safari y aquí Twitter Y ahora me voy a abrir Pages Me iconiza Twitter y Safari Y aquí tengo Notas Que lo quiero abrir a pantalla continua A pantalla completa Le digo Zoom Ole, ole y ole y recontra Ole Ole y ole A mí esto me parece alucinante Increíble Increíble Muy chulo, ¿eh? Dos pantallas El iPad Por fin Ya llegó Ya llegó Esta es la beta pública Que ya me la he descargado Me descargué el perfil Y ya tengo Por cierto Que un buen Querido seguidor Barra amigo Compañero del metal Me pasó su perfil De beta tester Todo un detalle Pero Decliné amablemente Porque Me parecía un abuso De confianza Pero bueno Con esta beta pública Que la voy a usar en mi equipo Quiero decir No la voy a usar para probar Es que la voy a usar para Para echar con él Y darle caña Qué guay Ya contaré más cosas Pero de momento Esto es un Esto es un gran paso Para transformar El iPad En un dispositivo único